Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Amazon y hoy estaremos hablando acerca de quien es Jeff Bezos por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Jeff Bezos es un nombre propio con mucho peso todo hemos oído hablar de él, no es para menos el fundador de Amazon, no es para menos el fundador de Amazon no es para menos, el fundador de Amazon es uno de los grandes referentes de la Big Tech es decir, las empresas tecnológicas que prácticamente controlan el mundo digital como Google, Meta o Apple y al igual que los líderes de todas estas compañías, Jeff Bezos se convirtió en todo un genio emprendedor que supo ver una pequeña luz al final del túnel con la que hacerse multimillonario y al igual que Mark Zuckerberg o Steve Jobs sus inicios en el mundo de los negocios no fueron nada fáciles entonces, ¿quién realmente es Jeff Bezos? pues, vamos a buscar aquí Jeff Bezos presidente ejecutivo este que está aquí sería Jeff Bezos ¿quién es Jeff Bezos? esta persona que está aquí es el fundador de Amazon Jeff Bezos, ¿verdad? Jeff Bezos, o mejor dicho Jeffrey Preston Bezos ingeniero multimillonario emprendedor astronauta más conocido como Jeff Bezos es uno de los grandes magnates estadounidenses nacido el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México tiene ascendencia danesa de su padre biológico del cual no se sabe nada su madre Jacqueline Hughes lo tuvo con tan solo 17 años y él adoptó el apellido de su padrastro el cubano Miguel Bezos la familia se trasladó a Houston siendo Jeff Bezos un niño y más tarde se instalaron en Miami donde dio sus clases de instituto en 1986 se graduó en ciencias con la computación e ingeniería eléctrica en la universidad de Princeton y empezó a trabajar para una compañía de fibra óptica siempre interesado por las nuevas tecnologías Jeff Bezos dio un salto en su carrera y se pasó a un fondo de inversión de Wall Street en 1994 decidió emprender un negocio y fundó una librería online llamada Cadavra con una inversión de más de un millón de dólares sus padres creían ciegamente en él y contribuyeron en el lanzamiento de su primera empresa con la mirada puesta en el futuro Jeff Bezos sabía en lo que se iba a convertir en internet poco después apostó por la masificación y la globalización de la red en los mercados de negocio fue entonces cuando dio con la idea que le cambiaría la vida para siempre ofrecer un catálogo de libros online con las publicaciones de todas las editoras ¿te suena? estos fueron los inicios de Kindle el dispositivo electrónico para leer libros digitales más usados en todo el mundo aunque hasta 2007 no vio la luz de manera oficial y también sobre todo el comienzo de algo muy grande lo que es su compañía ahorita Amazon si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós